hola chicas y chicos como estáis bienvenidos otro día más al canal hoy traigo unas uñas francesas pero como novedad que las traigo con la técnica reversa que yo la verdad es que no me manejo mucho con con esta técnica y entonces os quería compartir cómo me salieron no son las mejores uñas del mundo pero a mí la verdad es que me encantaron le quedaron muy bonitas y bueno quería enseñaros cómo hago yo esta técnica aquí ya tenía yo ya preparada la uña había hecho su preparación había pegado el tic incluso le había puesto una capa finita de acrílico cristal que no veía el caso de dejaros todo ese proceso para que nos alargara mucho el vídeo porque ya en otros vídeos habéis visto cómo lo hago el tema del tip y poner la capa de acrílico cristal y entonces quería ir directamente a cómo estoy formando aquí la almendra la reversa que se llama con un acrílico cover de mía secret si no me equivoco era el color rose si el cover rose y la verdad es que muy bonito este cover se maneja bastante bien y entonces aquí de lo que se trata es de ir poniendo una perla darle forma hasta casi la zona está más blanquita que se ve del tip y darle esa forma para hacer el francés y luego ya en la zona de cutícula pues acabar sellando allí con otra perlita más pequeña y bueno ahora vais a ver aquí otra vez cómo lo hago pongo ahí esa perlita un poquito grande ni muy húmeda ni muy seca entonces la voy llevando de lado a lado y ella por sí sola va cayendo hacia abajo aún así el pincel ayuda también y después le doy esa formita ahí en medio círculo en la parte inferior y ya después para terminar esa esa parte de la uña de la reversa pongo ahí otra perlita y la integro con el con el resto del acrílico así es como voy haciendo en todas las uñas la verdad es que no he hecho muchas uñas de éstas o sea quiero decir que no tengo mucha experiencia con hacer la almendra esta famosa pero quise probar en esta ocasión y bueno a mí no me desagradó el resultado me gustó muchísimo ya me diréis vosotras si tenéis algún consejo que darme o cualquier cosa que veáis que no es correcto ya sabéis que estoy abierta a críticas ya que me digáis pues esto está bien esto está mal y bueno ya me lo diréis en los comentarios y aquí os dejo también mirando cómo termino estas estas dos uñas y hago la almendra en el dedo índice y en el pulgar y 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 bueno pues aquí ya estoy terminando de hacer este este último dedito la técnica reversa y comienzo con el blanco que no os asustéis porque se tenía ahí una marranada de blanco como yo digo pero bueno no pasa nada ya veréis como voy jugando pues quitándolo con el pincel quitándolo con mis propias uñas no pasa nada no no me asustaba el hecho de manchar el cover con el blanco porque estas uñas no se encapsulan se liman tal cual o sea estamos trabajando ahora con dos acrílicos constructores y entonces se pueden limar perfectamente se pueden limar perfectamente y como la forma ya se la hemos dado con la con el acrílico cover la almendra la reversa esta ya le hemos dado la forma aunque no subamos con el acrílico blanco por encima no pasa nada porque después al limar ese blanco desaparecerá y volverá a la forma inicial que tenía el acrílico cover entonces aquí como veis sin gastar mucho cuidado voy poniendo el acrílico blanco lo único pues es eso que como son unas uñas cortitas también sobre todo en la zona en las anclas de tensión ahí pues iba todo se me salía bastante el acrílico blanco y entonces lo tenía que ir retirando pues con el pincel con mis uñas porque era como mejor lo podía sacar con la presión de mis uñas más que con el pincel y bueno y en todas las uñas es el mismo proceso el color blanco el acrílico blanco que usé es de la marca NSI porque bueno aunque hay un truquillo para el tema del blanco si el blanco es un acrílico que se seca muy rápido y tienes que trabajar muy rápido con este color entonces está el truco de que a cualquier acrílico blanco le puedes añadir un poquito de acrílico cristal y entonces pues como que te deja manejarlo mejor pero en esta ocasión usé el de NSI que a comparación del Mia Secret veo que es más manejable y bueno como el de Mia Secret no lo tengo mezclado con el acrílico cristal este tampoco pero como os decía se maneja mejor entonces quise usar este color blanco y es un blanco pues bastante nuclear como yo digo y nada y no tiene más es simplemente ir poniendo el acrílico blanco como os decía sin tener pues no tenéis que tener miedo de subiros al acrílico cover y así es como voy haciendo estas uñas ¡Gracias! El limado chicas no os lo he puesto porque si no se alargaba mucho el vídeo pero limé contorno con una punta carbide y bueno la verdad es que salió todo muy bien aquí ya lo veis que están limadas y pulidas laterales, faldones, punta, a lo mejor necesitaba más limado todavía pero bueno así es como quedaron y aunque quedó la sonrisa bastante bien un perfect french que se llama quedó bastante marcada y quedó bonita aún así le quisimos dar un toque pues un poquito pues más moderno a estas uñas francesas y con el gel de elite 99 el gel paint que me encanta en color plata en color silver hicimos todo lo que es los trazos de donde lleva la sonrisa del francés y bueno y ahí es donde le voy poniendo todo el gel si veo que me paso o me tuerzo o me salgo siempre estamos a tiempo de limpiar con un pincel con un poquito de alcohol o de o de cleaner como en este momento que estoy perfeccionando lo que es la sonrisa y nada y es ir poniendo el gel y entonces después de ahí lo que hago es curarlo en lámpara durante 60 segundos este gel gel paint a veces me gusta curarlo durante 60 segundos porque es más grueso y siento yo que seca mejor si lo dejo 60 segundos y nada y una vez curamos este gel en lámpara decidimos poner en el dedo a anular un detallito simplemente es un sticker es un sticker normal no es sticker al agua y es una florecita plateada la verdad es que para darle un toque y nada y ya después de ahí pues el glass finish de mia secret ya es lo que lo que le da el toque a este a este set y su aceitito de cutícula un buen masaje y ya estaría este este set así que nada chicas ya me diréis si os ha gustado o no me lo dejáis dicho en la zona de comentarios y ya me despido de todas vosotros y muchísimas gracias por acompañarme otro día más que como siempre os digo me encantaría que me regalaréis un like compartir por las redes sociales suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo os dejo unas fotos al final chao chau chau